Un saludo amigos. Antes de iniciar el programa de hoy, al cual ya tenía la intro grabada y no puedo sino solidarizarme con todas las personas de nuestros países latinoamericanos. Y es que bueno, parece que la naturaleza se ha ensañado contra nosotros en estos últimos días y ya sabemos los huracanes que han devastado algunas de las islas del Caribe, han creado muchos problemas, han hecho grandes estragos en islas como Puerto Rico. Tengo un amigo que me ha informado acerca de la situación y bueno, no puedo hacer otra cosa que mostrar mi solidaridad por todos los países que se han visto afectados. Ya sabemos también que dentro de poco, pues viene este fin de semana, se espera en la Florida, un estado lleno de latinos, ¿verdad? Texas, muchos inconvenientes, estos huracanes tan fuertes que están llegando, Irma. Bueno, digamos mucho, mucha solidaridad, mucho nerviosismo por todo esto que está pasando y además de esto, como si no fuera suficiente todos estos huracanes que están causando estragos, tenemos lo que ocurrió en México con un terremoto de 8.1. La verdad es que increíblemente fuerte. Ha habido pérdidas, pérdidas materiales, pérdidas de vida. Es decir, la verdad es que aún no sé, creo que no se sabe la extensión del daño y de lo que pudo haber ocurrido, pero bueno, la naturaleza se ha empeñado contra nuestros países en estos últimos días y todavía, bueno, quedan algunas cosas. Por tanto, desde aquí me quiero solidarizar con todas las personas de México que han podido sufrir parte de esto y aunque, pues, sí, ha sido uno de esas personas que, por suerte, no se ha visto afectada, ¿no? Y que no la, pues, igual, pues, que, que esto, que este mensaje llegue para, con todos ustedes, independientemente de si ha sido una persona afectada o no, agradecer y darle gracias a Dios la suerte de que, bueno, no te ha tocado directamente vivirlo, así como a las personas que se encuentran, pues, en las islas del Caribe, a quienes afectó, hasta afectando estos huracanes, pues, nada, dar gracias. Si eres creyente, pues, dar gracias a Dios. Si no eres creyente, pues, simplemente agradecer tu suerte. A todos aquellos que tengan a personas que hayan sido afectadas directa o indirectamente. Bueno, nuevamente, mi solidaridad con ustedes. No sé desde aquí cómo ayudarlos. No sé cómo darles más allá de darles mis palabras de aliento y decirles que, pues, todo el apoyo siempre. Todo el apoyo siempre. Que espero que todos estén muy bien. Que esto no pase de más de un susto, sobre todo el fin de semana. Con la gente de México. Esperemos que esto sea algo realmente minúsculo en términos de pérdidas humanas y pérdidas materiales. Que no pase de un susto mayor. Sé que ya, lamentablemente, hay pérdidas, pero esperemos que pérdidas humanas. Pero esperemos que esto no aumente. Es decir, que haya sido un mal susto. Que haya sido un susto y que las cosas no pasen de allí. Que lo material siempre se recupera, siempre se recobra de alguna manera. Pero la vida, la salud de las personas es lo más importante. Así que espero que todos ustedes y todos sus familiares y todas las personas, pues, estén lo mejor posible. Debido a las circunstancias. Y, bueno, a todas las personas de las islas del Caribe, de Florida y donde los huracanes, pues, los puedan afectar por esto. La verdad es que, insisto, la naturaleza nos está pegando muy duro. Culpa nuestra no es el tema de aquí. Nos vamos a empezar a hacer una reflexión acerca del planteamiento global y todo lo que esto significa, ¿verdad? Y ya sabemos que hay quienes no creen en esto, pero este no es el momento para debatir acerca del planteamiento global. La situación es la que es. Y, bueno, afrontarla, no sé, del mejor modo posible. No hay un modo mejor, pero supongo que estar lo más seguro posible, resguardado. Que recuerda que lo material lo puedes recuperar, tu vida no, y eso es lo más preciado. Así que, nuevamente, mi solidaridad y apoyo a todos ustedes. Y nuevamente, gracias y seguimos. Un saludo, amigos, y bienvenidos a otro programa más de hoy Te hablo de. Y hoy vamos a hablar acerca de el pasado y futuro de usted. ¡Hortun poll! ¡Hortun! no til a favor esto es M84 el habilidad que sea M84 Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Luego de esa pequeña introducción, pues hablar acerca de lo que pienso, de lo que ha ocurrido en estos últimos seis meses con Nintendo Switch y hacia dónde veo el futuro del sistema. Durante los últimos seis meses, pues todos hemos sabido que nos hemos ido enterando de cosas nuevas. La Switch sale en marzo y bueno, con ella pues un aluvión, ¿verdad? Porque con el Zelda Breath of the Wild, la verdad que la consola causa sensación agotándose en todas partes y vendiendo muchísimo más de lo esperado por parte de Nintendo. Tanto así que ha estado agotada, han tenido que crear y hacer incluso envíos por avión, lo cual es muchísimo más costoso para la empresa que lo que tradicionalmente se utiliza, que es el envío por barcos. Entonces, pues Nintendo ha tratado de hacer todo lo posible en cuanto a suministro y ya vamos a hablar de eso en cuanto hablemos del futuro del sistema. Pero en estos últimos seis meses he visto un sistema que ha ido madurando poco a poco en algunos de sus aspectos y en otros que todavía, desde mi punto de vista, se ha quedado un poco atrasado y en el que no he visto una real evolución. Y de eso es lo que hablaremos. De las cosas positivas que he visto primero es un catálogo que ha ido madurando, ¿verdad? Es un ya a este punto, tenemos varios juegos, al menos cinco que yo considero grandes títulos, en el sentido de que no voy a decir que son triple A multimillonarios, pero son buenos títulos de cierto nivel, como el último que acaba de salir Mario Rabbids, el Mario Kart Deluxe, el Splatoon 2, el ARMS y el Zelda Breath of the Wild. Y todavía nos quedan varios títulos que están por salir. Por lo tanto, yo diría que a este punto tiene un catálogo medianamente maduro. No voy a decir completamente maduro porque creo que todavía tiene algunas carencias aquí y allá, pero la verdad bastante completo. En cuanto al sistema, en cuanto a los juegos, pues ya digamos un poco más digitales o menos importantes, y no con menos importantes quiero decir que no sean buenos juegos, simplemente que quizás no tienen la repercusión mediática que pueden tener otros títulos. Pero tenemos también aquel Super Bomberman, el Bomberman R, que había salido con algunos problemas que han sido bastante corregidos y ha mejorado como juego. Y bueno, el muy polémico Street Fighter 2, y en fin, creo que es un catálogo bastante, bastante maduro. Sobre todo en el aspecto de los indies, la verdad es que es una consola que está creciendo muchísimo en este aspecto, se le está dando bastante, bastante apoyo. Y bueno, hay muchos títulos que hablaremos de eso en lo que es el futuro de la consola, pero también hay muchos títulos anunciados. Entonces, en estos seis meses, creo que en lo que es el catálogo, yo aún me esperaría a la salida el mes siguiente de Mario Odyssey para tener un catálogo realmente mucho más redondo. Un catálogo más completo, un catálogo donde tengas más de dónde escoger y con muchísima variedad. Creo que en el momento que salga Mario Odyssey, será el momento en el que comprar una Switch represente ya una buena inversión en el sentido de que no creo que haya un género que no esté más o menos cubierto como para que te sientas que no hay. No, además que van a salir muchos nindies. Entonces, en ese aspecto, creo que el catálogo de juegos ha ido mejorando, que Nintendo ha cumplido con su palabra de ir sacando un título, digamos, triple A al mes. Entonces, tenemos también grandes títulos muy reconocidos como Minecraft, por ejemplo, y obviamente desde el punto de vista de la versatilidad del sistema, tenemos la posibilidad de que un sistema tanto portátil como consola. Y hablando de esto, a medida que la ha ido utilizando, uno va descubriendo y se va dando cuenta de muchas ventajas que inicialmente quizás no podías haber estimado, pero al mismo tiempo te encuentras con algunos problemas. Por ejemplo, yo en mi último viaje a Francia, como ustedes saben que les he ido narrando un poco de él, me la llevé, me llevé el sistema y la pasé muy bien porque iba jugando en el camino, ¿no? En el camino me senté a jugar, por ejemplo, en lo que fue el offline, lo que es la campaña de Splatoon. Luego, cuando llegué a casa a mi amigo en Francia, pude simplemente encenderla y ponerme a jugar online en Splatoon. No me llevé la base, por lo tanto, no podía jugar de otro modo, pero me pude jugar con él unas partidas de Mario Kart aún en la pantalla, que si bien no es muy grande, de igual manera pude jugar. Y esto, pues, es un poco, no voy a decir, es un poco una revelación, ¿no? Porque sabes que lo puedes hacer, pero no es hasta que lo pones en práctica y te sirve y no te ves limitado en un momento cuando encuentras la versatilidad del sistema, ¿no? Entonces, estos seis meses han servido para ir, digamos, un poco descubriendo esas pequeñas bondades y maravillas que en algún momento, pues, puedes pensar que no son tan importantes, pero luego la verdad es que de alguna manera cierran esa diferencia, ¿no? Entre lo que es un sistema portátil y lo que es una consola. Entonces, aquí ya tienes algo que no tienes que marcar ningún tipo de diferencia y que te va a servir. Entonces, la verdad que en ese aspecto, muy contento con Nintendo Switch, creo que allí fue cuando realmente vi lo que era todo el potencial del sistema en ese aspecto, pero aunque yo la utilizo acá en casa siempre, pues, en la dock, pero el asunto es que en el momento que quiero, pues, lo puedo hacer. Y incluso una cosa que me ocurrió fue que mientras estaba jugando en el tren, pues, estaba acá, me cansé de sostener el sistema, ¿no? Estaba jugando así o jugando así y un momento dije, oye, pero ya va. O sea, le saqué la patita de atrás, lo puse en la mesa, saqué los dos controles y me senté hacia atrás a jugar calmadamente. Lo cual también es otra de esas cosas que en un momento, mientras no lo usas, como que no le encuentras mucho sentido, pero en el momento que te viene esa ayuda, ¿no? Como que, oye, puedo hacer esto. En el 3 también, pues, con mi esposa, bueno, vamos a jugar unas partidas de Mario Kart y tal, qué sé yo, y no tienes que llevar más control lo que está allí, ¿no? Y fue más que suficiente y en eso hay que honestamente decir que la verdad es que es bastante, no sé si novedoso, porque se ha hablado mucho de eso, pero sí voy a decir que es muy conveniente. Entonces creo que en ese aspecto Nintendo Switch lo está haciendo muy bien. En términos de lo que son los juegos, la calidad es una nota media, diría que de alta, bastante, o sobresaliente, ¿verdad? Creo que los juegos son bastante buenos. Las cosas no tan positivas del sistema, yo no he tenido problemas de apagos, de que se dobla, de otras cosas, más allá del problemita que he tenido con el joystick izquierdo, que saben, el joy-con izquierdo, que tiene pequeños problemas de conexión, que sí me ha ocurrido un par de veces, y la conexión, ¿ok? Y este es el apartado donde Nintendo todavía flojea, que es en el apartado online. Y no me refiero únicamente a que la conexión no sea perfecta. Tiene algunos problemas, pero bueno, a veces, ¿qué sistema no los tiene? Te desconectan, incluso juegos más importantes de PC a veces le ocurren. Entonces esa no es mi mayor queja. Mi mayor queja es que no ha evolucionado en ese aspecto. El servicio online de Nintendo todavía no ofrece absolutamente nada. Es cierto que todavía no es de pago, pero ya debería empezar a demostrarte en qué se te va a ir el dinero, en qué justificas los 20. No puedes empezar a cobrar y después decir, estos son los servicios que te vamos a dar si no me has convencido antes. Al menos, como lo veo yo, y me parece que en ese aspecto Nintendo no lo está haciendo muy bien. Todavía no tenemos una consola virtual. Todavía la parte online está bastante limitada y sobre todo las apps. Yo sigo pensando que es uno de los mayores problemas. Cuando yo estaba, como dije, en Francia, quizás me provocaba conectarme a Netflix, ¿verdad? Y me hubiera gustado poder utilizar mi Switch, meter mi clave a Netflix, conectarme y verme algún capítulo de lo que me diera la gana. Y no podía. Simplemente no se podía y no se podía porque no está. O sea, esa parte está todavía extremadamente limitada. Entonces, en ese aspecto, creo que Nintendo lo está haciendo bastante mal porque así como eso fue una revelación, encontrarme con la versatilidad del sistema, también me di cuenta de muchas carencias, ¿no? Como esa, sobre todo, o quiero ir a YouTube, quiero ver algo muy rápido en el navegador, pues estoy aquí y me gustaría, porque no quiero utilizar mi teléfono, pues. O sea, tengo una pantalla más grande, es un sistema táctil, lo tengo aquí y es con lo que estoy jugando y quisiera salirme un segundo de mi juego, ir al navegador, leer algo y regresar a mi juego. No puedo. ¿Ok? Eso también es un problema que creo que Nintendo todavía no ha resuelto y no sé si piensa resolver. Yo espero que sí, porque creo que es algo muy importante. Luego también está el tema, bueno, del online que ya hablábamos, pero no de ese, sino del chat de voz online, que para mí es una completa locura el sistema, que no vale la pena y que Nintendo tiene que encontrar alguna manera de corregir utilizando ya sea Bluetooth o algún otro dispositivo. Me parece que hay unas limitaciones por Bluetooth y por eso no lo pueden hacer por lo del ancho de banda. El ancho de banda que utiliza Bluetooth tiene sus limitaciones y creo que ya está siendo bastante ocupado por los Joy-Con y creo que esto va a ser un problema. Entonces, sobre el pasado de Nintendo, es una consola que está teniendo mucho éxito, ha vendido enormemente, estuvo agotada durante mucho tiempo y digo estuvo porque ya vamos a hablar de eso, difícil de conseguir, los juegos están saliendo mes a mes, estamos teniendo más y más títulos, Nintendo está haciendo las cosas bien, ahí digamos ya hizo un directo recientemente mostrando pues algunos Nindies, se supone que vamos a esperar a los otros juegos, dentro de poco tenemos uno de los títulos más importantes que Mario Odyssey, es decir, creo que estos últimos seis meses Nintendo ha sabido vender el sistema y ha sabido además mantenerlo con un contacto, o sea, como quien dice alimentarlo con una constante salida de juego y eso es una de las cosas más importantes, pero algunos pequeños detalles no los ha podido corregir y creo que eso en 2017 es muy importante por parte de Nintendo que pueda corregirlo. Ahora bien, ¿cómo veo el futuro de Nintendo? Y aquí quiero tocar dos puntos, inicialmente me iba a centrar en uno de ellos únicamente en el video, pero creo que con esto podemos hacer un análisis completo. Lo primero que estoy viendo es una situación bastante compleja de parte de Nintendo, que es lo que vendríamos y ha llamado la página Nintendo Live dedicada a Nintendo, el impuesto Nintendo o de Nintendo Tax. ¿Por qué la está llamando así? Porque está ocurriendo algo que desde mi punto de vista es una de las mayores pegas, desde mi punto de vista, que le va a ocurrir a Nintendo y es el costo de su juego. El costo de su juego es asociado no solamente al cartucho como tal, sino al tema de las SD. Por mucho que hablemos de que te puedes comprar una SD de 250 GB, eso ya incurre en un precio considerable y una tarjeta SD de 250 GB cuesta más que un disco duro de 2 TB, ¿ok? Entonces estamos hablando de que un disco de 2 TB tiene 8 veces más la capacidad. Un disco de una micro SD de 250 GB o de 128 GB que te compres, que sí, son medianamente económicas, pero si empezamos a tener en cuenta que son juegos como NBA que ocupan 48 GB, mucha gente dijo que el problema era que la gente de NBA 2K18 es que no quería utilizar tarjetas de 32 GB, ¿ok? Cuando la verdad es que ese juego ocupa 48 GB. Entonces ya nos está diciendo que incluso habiendo utilizado tarjetas de 32 GB simplemente no hubiera podido completarse el juego en esa tarjeta, lo cual ya empieza a preocupar porque no hay al momento, no hay, esto no es un invento mío, es tarjetas de 64 GB y en el caso de haberla, imagínense el precio que tendrían cuando ya las tarjetas de 32 GB imponen un precio muchísimo más alto que Nintendo no, no, digamos, no se come y el desarrollador menos y nos lo va a pasar a nosotros como consumidores. Entonces ya estamos hablando allí de que muchos juegos y hay uno, el segundo que es el Resident Evil Revelations que va a venir con una instalación necesaria de 25 GB a la micro SD. Si esto se sigue repitiendo porque va saliendo muchos juegos y muchos juegos han sido anunciados, ya sabemos que viene Skyrim, viene Resident Evil Revelations, han anunciado el LA Noir, ¿ok? Entonces hay el Siberia, ActionVest, es decir, juegos anunciados al menos hay, hay un apoyo inicial del party muy importante, pero si estos juegos van a necesitar la instalación en tarjeta micro SD, esto va a generar un grandísimo problema, porque estos juegos en una tarjeta de 128 vas a instalar cuatro juegos y se te fue el espacio. Que puedas comprar una segunda tarjeta, pues muy bien que la puedas comprar, pero entonces justamente allí entramos en lo que es el impuesto Nintendo, que no está asociado directamente con la micro SD, pero yo la asocio con la micro SD por un motivo principal. En el caso de los videojuegos, por algún motivo, todos los videojuegos que yo he visto que han salido tanto para PlayStation 4 como para el Nintendo Switch, tienen un costo adicional de 10 euros o 10 libras, en mi caso 10 dólares. Es decir, que un juego que en PlayStation cuesta 24, en Nintendo Switch cuesta 34, lo cual inicialmente podríamos justificar o pensar que es un tema de espacio, pero no es realmente tan así. Y les voy a explicar por qué. Hay un juego que es el Action Verge, que es un juego indie muy al estilo Metroidvania, que salió ya hace bastante tiempo y que puedes comprar en Steam por muy poco dinero. Si lo encuentras en oferta, realmente cuesta muy poco. Pues bien, es un juego realmente muy bueno y se los recomiendo. Pero en PlayStation 4 y en Switch van a sacar un release en físico, una edición especial, una cajita bien bonita y toda la cosa. Y en PlayStation 4 cuesta 24 libras, al menos lo que sea la traducción, 24 euros. Y en Nintendo Switch cuesta 34, lo cual no tiene ningún sentido, porque aquí no creo que sea un problema de producción del cartucho, porque ese juego ocupa menos de un giga. Es decir, que una tarjeta, la más pequeña, la de un giga, debería tener ese juego sin ningún tipo de problema. Entonces, ¿por qué está costando 10 más que la versión de PlayStation 4? O sea, incluso la tarjeta más pequeña hace que el desarrollador incurra en un costo que no está dispuesto a asumir él o Nintendo lo obliga a tener un precio mínimo. La verdad es que no lo sé. Pero esto, la verdad, me preocupa muchísimo porque un juego como este, que ocupa menos de un giga, que cae en una tarjeta de un giga, o de dos, o de ocho, de dieciséis, cual sea la mínima que te permite comprar Nintendo, porque esta es una cosa que Nintendo tiene, que es la producción completa y el control completo de la reproducción y producción de los cartuchos y básicamente la venta de los mismos a los desarrolladores y para la creación del sistema, de lo que son los juegos y la distribución. Entonces, en un juego que ocupa tan poco, igual me está costando 10 más. Y esto está ocurriendo con prácticamente todos los juegos. El Rime de Switch cuesta 10 más que la versión de PlayStation 4 o de PC, lo cual tampoco tiene mucha explicación. Entonces, ¿por qué digo que el impuesto Nintendo que es este? Porque lo han llamado así, es el impuesto Nintendo que no tiene desde mi punto de vista mucho sentido en todos los casos. También lo colecto con las micro SD, porque las micro SD lamentablemente no son tan grandes como quisiéramos, no son 2 teras, no pagaste 65 euros, que puedes conseguir discos externos de 2 teras por 65 euros, te lo compraste y allí te van a caber una cantidad infinita de juegos. Obviamente estoy exagerando, pero muchísimos juegos. En el caso de Nintendo, estás obligado, obligado a comprar una tarjeta micro SD original, cosa que no ocurre ni en Xbox One ni en PlayStation 4. Por mucho que digan que no caben muchos juegos, es cierto, pero con 500 GB incluso, que es el menor de los discos que puedes comprar, dependiendo la cantidad de juegos que tengas, te puedes instalar entre 10 y 15 juegos sin ningún tipo de problema. ¿Ok? Ahora, si tú tienes una tarjeta de 128 GB y ya 2 juegos de esta tarjeta te van a ocupar al menos 50 GB, que son el Resident Evil Revelations y el NBA 2K18, de los cuales sabemos que van a ocupar esto, pero por ejemplo, todavía no tenemos idea de cuánto va a ocupar Skyrim, todavía no tenemos idea de cuánto va a ocupar Eleanor, todavía no tenemos idea de cuánto va a ocupar Siberia, y si estos juegos nos van a obligar a comprar una tarjeta micro SD. Entonces, si una tarjeta micro SD de 64 te compraste de 128 o de 250, entonces tendrías que agregárselo al precio de los juegos que has comprado, porque no fue que la compraste para tenerla, que muchos la compraron por ese motivo, pero en todo caso es necesaria y obligatoria. En ningún caso un juego de PlayStation o de Xbox requiere de que compres obligatoriamente un disco, porque este ya viene con el sistema. Entonces, digamos que tú te acabas de comprar una Switch, tu pasión es el baloncesto y tú no tienes intenciones de comprar otro juego. Pues bien, va a resultar que obligatoriamente, aunque sea una de 32 GB, vas a tener que comprar, que te puede costar entre 10 y 20 euros, dependiendo de donde la consiga. Pero esto hay que cargarle esos 10 o 20 euros. Una vez instales el juego allí, vamos a suponer que se te da la gana de comprar Resident Evil Revelation, vas a tener que comprar otra tarjeta. Es decir, que de algún modo hay un costo adicional obligatorio asociado con ciertos títulos, ¿ok? Que es el costo de la micro SD que vas a tener que comprar en varios casos para poder tener acceso a ese juego que has pues ya comprado. Si a esto le sumas el hecho de que los juegos te van a costar 10 euros o 10 libras más por algún motivo inexplicable, porque si fuera un motivo únicamente del costo del cartucho en cuanto a espacio y que una de 32 te hubiera costado esa, no me puedo explicar cómo un juego que ocupa menos de 1 GB, como la Action Verge, que en PC ocupa 300 y por mucho que ocupe en Switch, no me va a pasar del GB. Entonces también tengo un precio de 10 libras superior a la versión de PlayStation 4. Quiere decir que ahí hay un problema de rollo, tío, de fabricación de los cartuchos bastante considerable y eso me parece un problema serio que le puede hacer mucho daño a Nintendo en el largo plazo. Entonces tienen que encontrar la manera de solucionar esto lo más pronto posible. El segundo punto es que ahí siempre preguntan si yo considero que la Nintendo Switch es un éxito y seguirá siendo un éxito. A mí no me gusta adelantarme y obviamente le deseo que sí, que sea un éxito, porque como ya lo he comentado muchas veces, esta consola me recuerda mucho a mi época de Super NES y me da muy buena vibra con los juegos que tienen, que están sacando, que son juegos sencillos, pero con ese sabor antaño nostálgico. Hay muchos juegos como el próximo Golf Story que va a salir, que la verdad es que me gusta un montón y me lo voy a comprar y me llama mucho la atención. Hay muchos juegos que digo quiero comprarla en Switch porque me la quiero llevar para todo el lado, un juego que me lo quiero llevar, que si quiero salir, lo quiero tener siempre conmigo, ¿no? Golf Story es uno de esos casos, el Mario va a ser otro, el Zelda está allí. Pero en cuanto a ventas, en cuanto a ventas ha sido un éxito. Eso no hay, eso no hay, no lo voy a discutir hasta ahora. ¿Y por qué digo hasta ahora? No digo porque ahora no lo esté siendo, pero el ritmo ha bajado. Aunque digan que no, al menos en Europa el ritmo ha bajado. Y digo esto porque desde hace dos días se ha colocado stock en Amazon. Han pasado dos días y todavía hay stock. Pero no solo en Amazon, revisé tres o cuatro páginas de Inglaterra que venden online y todas tenían stock disponible. Todas. Hace dos días que colocaron el stock y 48 horas después todavía hay stock. Y así me comunican que está ocurriendo en España y en otros lados de Europa. Lo que quiere decir que trajeron una remesa, que no creo que haya sido enormemente más grande que lo que hayan traído antes. Y ahora pues el ritmo de ventas ha bajado. Lo cual está bien. Es normal que haya bajado el ritmo de venta. Estamos en unos meses, ¿verdad? Donde no hay mucho movimiento. Estamos en el regreso a clase, etcétera, etcétera. Entonces pues quienes querían una Switch probablemente ya tengan una y los que no pues están esperando la campaña navideña. Todo eso me parece muy bien y estoy seguro que en Diciembre y en Navidad va a vender un montón. Pero también hemos tenido algunos reveses como el Monster Hunter XX que salió en Japón que vendió apenas el 46% de lo que se esperaba el día de su salida. Que eran de 200.000 copias y se vendieron simplemente 46.000 copias. Lo cual significa que no fue ese sistema vende consolas que se esperaba porque bueno, los japoneses no se van a dejar engañar más de una vez. Y entonces bueno, ese juego tiene una historia muy larga. Ya lo repetí en directo o en otro video. Pueden ver la historia super tuya. Pero en todo caso, entonces aquí llega la gente que hace sus predicciones y tal y que se yo. Yo no voy a hacer predicciones porque yo no voy a hacer una lista de mercado ni y tampoco voy a entrar en una guerra a decir que es un fracaso. Pero lo que sí veo es lo siguiente. Una cosa que ocurrió con Wii U, ok, es que vendió también muy, muy bien al principio. No a los niveles de Switch, pero sí vendió muy bien, realmente bien. Pero llegó un punto a un número de ventas en donde las ventas ya bajaron enormemente mensualmente, ok. El número de dispositivos colocados en el mercado empezó a bajar drásticamente al punto que al final de la vida de Wii U solo vendió 14 millones. Y es allí donde está todavía mi expectativa. Porque ¿qué ocurre? Hay un grupo de fans como yo, como muchos de ustedes que me están viendo, que apenas un producto de Nintendo sale, lo queremos inmediatamente. Ese grupo de fans que nos vamos a matar y vamos a hacer todo lo posible por conseguir ese producto. Y ese grupo de fans pues tiene un número bastante más o menos, digamos, determinado entre 10 millones, diría, ok. Más o menos porque es el número de Wii U que yo considero que compraron un verdadero fan y que el otro 4 millones, pues el regalo por aquí, el despistado por allá o el que por primera vez estaba comprando un producto de Nintendo, etc. Entonces creo que esos fanáticos fuertes de Nintendo son alrededor de 10 millones. Por supuesto que este sistema tiene unas ventas mayores porque al ser portátil, pues ya sabemos por ejemplo el caso de los japoneses, que ellos pues manejan mucho más el tema de las portátiles. Incluso PlayStation Vita vende muy bien en Japón, cosa que en el resto del mundo pues no le va tan bien. Y en PlayStation Vita vende muchísimo juego en Japón y bueno, en el resto del mundo no tan bien. Y eso es porque ellos tienen una predilección por los dispositivos portátiles. Y en el caso de Nintendo tiene la ventaja de ser un dispositivo portátil que puede jugar en casa. Por lo tanto, sé que para el mercado japonés es muy importante y sigue vendiendo enormemente bien. Entonces muchas de esas ventas se están concentrando en el mercado japonés en la medida que Nintendo ha sido capaz de entregarles el producto. Pero ahora que se está desacelerando, por ejemplo, en países como Europa, porque desde mi punto de vista es una desaceleración, porque si no el producto seguiría agotado en el mismo tiempo apenas llega. Pero ahora se nota que ya quienes querían obtener este producto de salida ya lo han obtenido. Ya de alguna u otra forma han logrado tener el producto y aunque se sigue vendiendo, no se sigue vendiendo con la misma fuerza inicial. Y claro, en diciembre se va a vender muy bien porque diciembre siempre es una época pues donde la gente invierte más dinero para comprar regalos y otras cosas y estoy seguro de que va a volver a repuntar vendiendo muy bien. Pero el hecho es que si obtuviera la misma demanda en este momento que tenía de salida, el producto se encontraría igual agotado o difícil de encontrar. Y el que en todas estas tiendas haya estado está todavía disponible por 48 horas habla de una desaceleración de la demanda del producto al menos en Europa o en parte de Europa. Les puedo decir que en Italia, Francia, España e Inglaterra esto es así. En Alemania no he hecho búsqueda, pero en estos países es así. Ahorita hay disponibilidad bastante normal, ¿ok? De Nintendo Switch. Entonces, esto es la parte que yo quiero empezar a estudiar, ¿ok? Es aquí donde los números van a empezar a hacer fuerza porque es en este momento en el cual empieza la desaceleración de la venta del producto que vamos a poder determinar si va a poder mantener esta fuerza todo el tiempo. Sobre todo cuando lleguemos alrededor de la marca de los 10 o 12 millones de consolas que habrá abarcado a su número de clientes fan más acérrimos de la marca. Y en ese punto, pues, es donde empieza a expandirse a todos aquellos que son consumidores o ya sean más casuales o consumidores que simplemente, pues, evalúan a la hora de comprar que no están casados con una marca, sino que evalúan si el producto les da, digamos, un valor por lo que ellos consideran que vale ese producto. Si un valor personal de si me gusta o no me gusta lo que Nintendo me está ofreciendo. Y es aquí donde yo no les sé decir. O sea, yo quiero esperar justamente llegar a la marca de esos 10 o 12 millones y ver entonces el número de ventas mensuales. ¿Seguirá vendiendo al mismo ritmo? Yo estoy seguro que vender más que Wii U va a vender. Ahora, ¿hasta qué punto? Es lo que no estoy muy claro en cuanto a ese número de ventas. Entonces, ¿podríamos considerar un éxito si vende 30 millones? ¿Podríamos considerar un éxito si vende 50 millones? Depende cómo Nintendo lo quiera ver. Yo no lo sé. Yo lo único que sé es que si vende el mismo número que Wii U, obviamente no va a ser un éxito. Pero yo creo que si vende incluso 30, 35 millones de sistemas, ya estaríamos hablando de un número más que considerable e incluso mayor que alguno de los sistemas anteriores de Nintendo. Por lo tanto, sería una recuperación interesante. Obviamente, yo espero que vendan un número mucho mayor porque en la medida que más vendan, pues más, digamos, soporte de terceros va a tener. Aunque en el caso de Wii, ya vimos que vendió 100 millones y aunque los terceros muchos de verdad invirtieron en sacar juegos, no se llegaron a vender también porque ese es otro problema que son los que los compradores de consolas de Nintendo buscan juegos de Nintendo normalmente y los Tier Party pues quedan un poco relegados. Pero en el caso de Switch, yo espero que esto pues pueda llegar a un grupo más grande de personas y pues para que el sistema pueda ser un éxito. Por eso, para mí el futuro parte de estas dos premisas, que es la primera, bueno, de estas tres premisas, en realidad la primera, pues la mejora de los servicios online y digamos de lo que puedes hacer con el sistema. Creo que en cuanto a juegos está bastante bien servida, ¿ok? Creo que además hay varios anuncios. Está el Skyrim, está el Noir Noir, está el Xenoblade Chronicles que nos va a salir en diciembre, está el Fire Emblem Fate, está un Metroid que ya ha sido anunciado. O sea, desde ese punto de vista creo que Nintendo está haciendo las cosas bastante bien, al menos por el inicio. Tenemos varios juegos Tier Party, bastantes indies. Creo que está bien servida de juego y al menos parece estarlo por los próximos seis o siete meses. Así que desde ese punto de vista creo que lo está haciendo muy bien, pero falta la formación del sistema online correcto y además de que empiece a agregar más servicios, como el servicio en la nube para salvar tu safe, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí va uno. Lo segundo, lo del impuesto a Nintendo tiene que corregirse, porque eso de que los juegos cueste más una plataforma u otra también va a ser un elemento a la hora de decidir por qué voy a pagar diez más únicamente para jugarlo a Nintendo Switch. El hecho de que sea una plataforma móvil no justifica el precio, pero absolutamente, ¿ok? Porque en ese caso los juegos de 3DS deberían costar más. En ese caso, por ejemplo, hay muchos juegos de Windows que cuando los puedes jugar en sistemas portátiles, como la YP de Win, por ejemplo, y un juego como Action Verge funciona perfectamente allí y lo compras por cinco o dos euros en Steam, pero entonces no porque ahora lo estoy jugando en un dispositivo portátil, Steam te va a cobrar 20 euros, te va a costar los mismos cinco. Por lo tanto, no tiene sentido que algunos juegos estén costando 10 euros, 10 dólares, 10 libras más solamente por eso. Y no solo eso, sino que en este impuesto a Nintendo, aunque no es culpa de Nintendo o no lo sé, hay una cosa que me llamó muchísimo la atención y es el caso del juego de Siberia, que quiero comentar aquí rápidamente porque no entiendo cómo un juego cuesta ahora mismo 9 dólares, 10 dólares en la Store, en Steam, ¿ok? Te lo están vendiendo para Switch a 35, ¿ok? Y además Siberia es un juego que puedes conseguir en bundles o que te lo ponen en oferta casi que por un dólar. Entonces, que tú te puedas conseguir los tres juegos para PC de Siberia por 30 dólares o en oferta por menos de 15 dólares, ¿ok? Los tres juegos y en Nintendo Switch pretendan venderte uno a 35, me parece un abuso de la parte de la distribuidora que obviamente está aprovechando que quiere vender algo como novedad en un sistema cuando es un juego que tiene ya más de 10 años. Entonces, ya ahí me parece bastante un abuso. Luego sacaron la segunda parte y luego la tercera. O sea, honestamente, deberían haber incluido los tres juegos por 35 o incluso se incluían los tres por 40, me parece un precio razonable, pero un solo juego por 35 no. Y esto va, como siempre, parte del impuesto Nintendo. Entonces, esto tiene que acabarse porque de otra manera esto va a generar también un poco de rechazo. Y por último, en el futuro quiero ver qué es lo que va a ocurrir con el número de compradores, cómo va a seguir el ritmo de ventas para determinar pues si esto va a ser un éxito a largo plazo, o si esto fue una carrera a corto plazo donde ya, digamos, sus ventas van a bajar muchísimo y entonces de aquí en adelante, pues los números van a aumentar poco a poco o no. Yo no lo sé y tampoco la estoy vaticinando nada malo, al contrario, espero cosas muy buenas, pero es la realidad. Hay que ver cómo se mantienen las ventas ahora, de ahora en adelante, esperando que vendan un número considerable mensual para que el producto sea un éxito. Así que bueno, estas son mis opiniones acerca del pasado y el futuro de la Nintendo Switch. ¿Qué opinan ustedes? Y nos vemos en un próximo episodio de Hoy te hablo T. Hasta luego.